Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Estoy en Yibushalayim, en Jerusalén. Resulta que ayer en una charla, en un WhatsApp que tuve con el Pastor Héctor Huiz de Argentina, salió un tema que me dio una idea para venir y hacer un video aquí. Estoy en el corazón de Jerusalén, en el centro de la ciudad, y lo que vine a ver es donde estoy acá ahora. Antes era un orfanatorio que se llamaba Talita Kumi. Talita Kumi es un concepto sacado de la Brita Hadashah. Brita Hadashah en hebreo significa nuevo pacto, lo que ustedes conocen como el Nuevo Testamento. Talita Kumi en arameo significa levántate, tali, pequeña, levántate. Y hoy por hoy el orfanatorio ya no existe. Les voy a contar la historia de lo que era y por qué ya no existe. Pero el Estado de Israel decidió dejar aquí una fachada en memoria de aquel orfanatorio que enseguida se la voy a mostrar. Es un lugar muy céntrico en Israel, muy céntrico en Israel. Y en Jerusalén, por supuesto, en la avenida, quizás la avenida principal, King George, el Rey George en Jerusalén. Empecemos el paseo, les voy a mostrar y les aseguro que les va a gustar tanto el lugar como la historia. ¡Vamos! Dicen que cada rincón, cada baldosa de Yerushalayim o de Israel tiene escondida una historia. Y a mí me encanta descubrirlas. Incluso mientras trabajo, días como hoy. El día que las paredes hablen, todo será más fácil para mí, para ustedes. Pero por el momento, hay que investigar, preguntarle a la gente, ser curioso. En Israel, jamás te arrepentirás por ser un preguntón. ¿Quién podría creer que el midpoint, el lugar de encuentros más famoso de la capital, este que estamos viendo en la ruidosa avenida King George de Jerusalén, lleva el nombre de un milagro que, según la tradición cristiana, había hecho Yeshua o Jesús hace dos mil años. Talí es un nombre hebreo moderno, y quizás por esa razón los israelíes llamamos erróneamente a este famoso lugar de encuentros de Yerushalayim, Talí Takumi, pensando que significa Talí, levántate. Si nosotros investigaríamos un poco, sabríamos que a este lugar se lo debería llamar Talí Takumi, como aquel orfanato que aún existe cerca de Belén, pero que había sido fundado aquí mismo. Lo que hoy es el microcentro de la capital. ¿Por qué llamaron así a esa institución? Por una oración sacada del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento. Aquí la gente se encontraba en los años 80, antes que existieran los teléfonos celulares, y había que programar de antemano el lugar de los encuentros. ¿Cuántas parejas han nacido en esta esquina? ¿Cuántas operaciones de negocios se han cerrado desde aquí? ¿Cuántas emociones se han vivido? Pero muy pocos saben la historia del lugar y de su nombre, que es en realidad en Arameo. Una historia que, como les dije, comienza en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, en el cual es conocida como la resurrección de la Niña de Jairo. En tiempos en que existía el segundo templo, en esta misma ciudad, a unos dos kilómetros de aquí, en el Monte Moriá, no existían las sinagogas. Los judíos rezaban allí en el templo y solo allí tres veces al año. Y ni siquiera se puede decir que rezaban. Eran cultos completamente diferentes a los rezos que conocemos hoy en día. Lo que sí existía y se conocía como Beit Knesset, que literalmente significa hogar de reunión, eran aquellos lugares en los cuales la gente se encontraba para estudiar o para hacer debates filosóficos. ¿Acerca de qué? Acerca de la única religión que existía en esos tiempos por estos lugares. Me refiero a la religión de Yeshua, al judaísmo. Cierto día, la hija del director de uno de esos Beit Knesset o centros de estudios, se enfermó gravemente hasta que lamentablemente falleció por causa de la misma. Según el relato del Evangelio de Marcos, Jesús logró revivirla luego de decirle en arameo sirio, mientras le tomaba la mano, Salita, cumi, es decir, muchacha, levántate, como lo citan en Lucas 8, oración 54. El suceso tuvo lugar en este mismo lugar, y no solo la historia quedó grabada en las escrituras sagradas de los hermanos cristianos, sino que en el lugar, en este mismo lugar, se levantó un tremendo edificio en los años 60 del siglo XIX, con el objetivo de ser un orfanato, un hogar para niños sin madres y sin padres. Este lugar fue administrado y dirigido por mujeres cristianas. Les recuerdo que en esos tiempos, en esta zona, gobernaba el imperio otomano, y recién comenzaba a asomar el movimiento sionista. Sí, sí, amigos, jamás hay que dejar de recordar que todo esto que ven aquí tiene la edad de sus padres o de sus abuelos, nada más. El Estado de Israel, amigos, tiene tan solo 72 años de vida. El instituto lo construyó un grupo de creyentes diaconeses, compuesto por mujeres alemanas de origen protestante, quienes dedicaron sus vidas a cuidar y sanar niños mientras les brindaban una educación religiosa cristiana. Ellas no eran consideradas monjas, según leí. En la corriente protestante no existe el término o el cargo de monja. Ellas eran mujeres que no solo que se casaron, sino que también tenían hijos. ¿Qué pasó con ese majestuoso edificio, dirán ustedes? Les cuento. En el año 1924, mientras gobernaba aquí el mandato británico, que había ocupado el cargo de los turcos unos años antes al culminar la Primera Guerra Mundial, comenzó a modernizar toda la ciudad santa y a poner un poco de orden. Comenzó a transformarla de una ciudad de Medio Oriente a una europea. Le puso nombre a las calles, construyó cloacas, refaccionó edificios y también pavimentó calles. Esa pavimentación acercó a este lugar que estaba alejado de todo hasta ubicarlo en un lugar céntrico, en el corazón de la Jerusalén moderna. Con los años, el orfanato se convirtió, por las nuevas necesidades, en un colegio cristiano de mujeres, el cual con los años fue trasladado a la aldea árabe Bet Yalla, al lado de Belén, a 15 minutos de aquí. Les cuento que ese instituto, ese colegio, aún existe y hoy por hoy es un colegio mixto, que tiene relación con el video que les mostraba esta semana, con que el cristianismo antes era educación separada y ahora es mixta, y el judaísmo religioso, que antes era educación separada y mixta, hoy por hoy es separada, digamos. Es de mujeres separadas y de hombres separados. Quienes movieron el colegio hacia ese lugar fue el recientemente fundado Estado de Israel en el año 1948. Pero no fue algo fácil, no fue algo rutinario, no se crean. Se discutió mucho tiempo para saber qué hacer con ese edificio ubicado en el punto más céntrico de la capital, hasta que se decidió derribarlo para construir aquí mismo un centro comercial que pudiera asemejarse a los malls, shoppings o tiendas modernas de Europa, como el Corte Inglés, Walmart o Carrefour, que todos conocen. Como si el tiempo no hubiese pasado, hubo aquí muchas protestas y manifestaciones de los mismos ciudadanos judíos que pedían no derrumbar el edificio. Pero el éxito de esas manifestaciones fue parcial. Lo único que consiguieron fue que la parte superior de la fachada, esta que les estoy mostrando todo el tiempo, quede aquí en forma de recuerdo. En cambio, se construyó aquí la primera sucursal de la famosa Mashvirla Tzarhan. Y esta fachada, que los israelíes llamamos Talitakumi, erróneamente, es desde los años 80 en lugar de encuentros de todos, como les contaba antes. Hasta aquí la historia del lugar. Ahora les presentaré cómo ve el cristianismo, aquel episodio que lo protagonizó cuatro personajes. Jesús, Jairo, su hija y a la mujer enferma de flujo de sangre. Se podría decir que según la tradición o fe cristiana, la mujer enferma simboliza el pueblo, la nación que no se relaciona con la sinagoga, como puede ser hoy con la iglesia por estar estigmatizada por ellos como si no tuviesen oportunidad de recibir la gracia de Dios. Se puede decir que la mujer simboliza cualquier alma enferma espiritualmente, que en este texto es comparada a una mujer que no ovula bien, que no le es permitida la reproducción. Dicho bajo la visión espiritual, podemos entender que no le es permitido el nacimiento de nuevo de su espíritu. Cristo al final sana a las dos mujeres, una recupera su salud reproductiva y la otra resucita por la fe y podrá además tener hijos. Las dos son también la misma religión entendida desde los dos puntos de vista y también son la misma alma de un pueblo muerto al espíritu de Dios. Endurecido en su tradición, donde la mujer es el cuerpo, Israel o cualquier nación, la hija es el alma de ese pueblo, su sinagoga, su iglesia, y Jairo es la doctrina y el espíritu que finalmente se rinde al Señor en su venida, cayendo a sus pies y dejando la vieja levadura de la tradición. Jairo, entonces, es un santo de los religiosos que representa el judaísmo y su religión, la religión de Dios en el Antiguo Testamento. Me estoy refiriendo a la Torah. Y la hija de Jairo es la ley de Moshe, de Moisés, su proyecto de religión que muere en su tradición al llegar a Jesucristo. Es como que la niña, la hija de Jairo, al final resucita cuando su padre reconoce que Yeshua es el Mashiach. El Mesías, perdón. Según el cristianismo, esto es una alegoría y un anticipo profético de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Pero mientras el final de los tiempos no llegue, yo como judío puedo seguir paseando y disfrutando de este hermoso día por las calles de Yehushalayim, contándoles la historia y compartiendo con ustedes parte de mi nación, de mi sociedad, religión o tradición que, como ven, está conectada a la de muchos de ustedes. Para todos ellos, este video improvisado, un día común y corriente por las calles de nuestra capital que amaneció con su primera lluvia del 5.781 y el primer frío del otoño del 2020. Bueno amigos, yo sigo mi día. Tengo que seguir buscando las historias porque hasta que las paredes no hablen, debemos esforzarnos un poquito para conocer nuestro pasado. Shalom. Shalom.